Con la Intendente estuvimos interiorizándonos de los planes de eficiencia energética que tiene la comuna, tanto en la iluminación como en la propia generación de energía a partir de la basura y en el ahorro de energía en distintas instalaciones con fotovoltaica y el gobierno está interesado en avanzar en esas direcciones y en ver cómo nos podemos complementar para darle apoyo y para generar nuevas oportunidades, en particular hay una oportunidad especial en lo que es generación de energía a partir de la basura. El plan estratégico de UTE es muy claro, es avanzar en la electrificación que es un poco la tendencia mundial, que todo sea lo más eléctrico posible. Hemos avanzado ya en la rendición de cuentas y en el presupuesto nacional y ahora estamos en la etapa de reglamentación. El objetivo es de la ruta eléctrica, por lo menos cada 50 kilómetros tener un cargado eléctrico y esto es justamente para llevarle confianza al consumidor, al futuro consumidor de autoeléctrico, que obviamente es un cambio de paradigma absoluto que se viene con mucha velocidad y por eso es importante también venir e inaugurar esto, porque es un mensaje de decir, bueno, hay una infraestructura en marcha y en el futuro cercano vamos a tener seguramente algo, va a ser algo más normal de lo que es hoy. Este cargador de corriente continua que es más rápido, obviamente que es más caro, creo que es en el torno de los 14.000 dólares. El costo es el costo energético, es decir, es como cargar un celular, realmente es muy bajo, hoy el sistema es a través de una tarjeta que se baja a través de un registro en la web de UTE, pero estamos trabajando para que también los extranjeros lo puedan hacer pagando con tarjeta de crédito, pero es simplemente el costo energético. Y la verdad, yo creo que esto, que hace capaz que un año lo veíamos lejano, hoy nos damos cuenta que es el presente. Agradecer el respaldo del Gobierno Nacional en las 23 puestos de carga que hoy ya tiene el Departamento de Maldonado, con lo que dice que nos dieron alguna prioridad en ese sentido. Agradecer a todos los involucrados en este programa que tiene que ver con un país para los próximos 20 años. Yo tuve el privilegio de poder participar en UTE en ocasión del cambio de la matriz energética que fue algo maravilloso. Y ahora participar desde este otro cambio que están teniendo en la movilidad y quiero que cuente con todo el respaldo de la Intendencia para seguir adelante. Así que muchas gracias por ANCAP, a UTE, al Ministerio, por todo lo que están haciendo y por este desarrollo para el Departamento. Y ya nos retamos con el Ministro a muchos otros proyectos que tenemos en carpeta para seguir trabajando. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.